¡Las estrellas de mí, proteger a mi amor! Muy bien, y pues ya estamos de regreso, pero ya nos despedimos. Cuéntenos qué les pareció el capítulo de Cellular Moon, qué les pareció el programa en nuestras redes sociales. Síganos, cuéntenos ahí todo lo que quieran. Así es, y no se les olvide ver Jellyfish los martes y los jueves de cuatro y media a cinco y media aquí por TeleHit. ¡Adiós!